Música No me maldita tu pecho, no me maldita tu pecho por mi amor Música 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 En esa queda de alegría, por mi pie solo me envía sin cesar Dime si haces circunstancias, como te quiero amarte, como te quiero amarte, soñador. Adorada muchachita, que te muestras tan chiquita del suave, ya quisiera que compuertas, marches siempre por las ventas, marches siempre por las ventas del querer. Dime si haces circunstancias, como te quiero amarte, como te quiero amarte, soñador. Dime si haces circunstancias, como te quiero amarte, soñador. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!